¡Qué fuerte! Dice la Biblia que el ángel anunció a María. Y así empezó la Navidad, con un anuncio. Pero para mí el milagro no está en que... en que anunciara al ángel. O sea, el milagro para mí está en que no anunciara una colonia o un turrón. Porque ¿qué pasa en Navidad con los anuncios? Desaparecen todos los anuncios normales. ¿Eh? ¿Qué pasa con el escórprite? Que en Navidad sí se puede estar sin él. ¿Eh? ¿Y la hemorroides? Hay que volver a sufrirla en silencio. No, pero de verdad, ¿eh? Es que sin embargo nos ponen otro tipo de anuncios que yo no sé si es por la cantidad de alcohol que se ingiere en estas fiestas, pero que no tienes por dónde cogerlo. O sea, sale una tía con un mono, se baja de una moto, se desabrocha la cremallera hasta aquí, y enseña la zeta y dice... Busco a Jacks. Pero ¿qué manera esa de vender una colonia? Coño, es como si yo voy al kiosco, me bajo la bragueta y le digo, ¿me da usted la prensa, por favor? Ni imaginarme quiero lo que tendría que hacer para pedir el suplemento. que tal vez esa... ¡¿ pneumón! ¡Vájame! ¡Vájame!